Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita Papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenas tardes, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a analizar el nuevo pase élite agente Z, ahorita ya está disponible para otras regiones y el día de mañana ya estaría llegando para nuestra región. Y bueno, vamos a ver los detalles de este pase élite y también vamos a ver lo que contiene este pase élite. Lo primero que podemos observar es la cajita del pase élite, tiene un nuevo diseño y también tiene un efecto donde muestra a un zorrito chicos, por ahí pueden ver algunos detalles. Ahora sí, vamos a entrar rápidamente a este pase élite. Por aquí podemos ver el trailer oficial del pase élite, así que vamos a verlo un poquito. ¿Qué tal les pareció el trailer oficial del pase élite muchachos? Ahora sí, vamos a empezar con lo que contiene este pase élite de agentes Z, por aquí podemos ver la chaqueta aulladora que es skin para las chicas. Ahí podemos ver algunos detalles, vamos a acercarlo para verlo mejor. Y bueno, eso sería lo primero que nos ganaríamos en este pase élite. Por acá arribita tenemos el avatar del zorro que nos vamos a ganar completamente gratis. También tenemos ticket de royal de armas. También está esta skin de la ABN, que por cierto está muy bonita. Por acá arribita podemos ganar medallas. Y más acá tenemos este paracaídas donde tiene un símbolo del zorro que se llama aulladores. Más a casito tenemos tarjeta de suministros y también tenemos este fondo de agente Z que está muy bonita también. Por acá arribita tenemos voucher de oro. Más abajito tenemos este avatar de aulladores que está muy bonita. Por acá arribita tenemos esta camisa que está muy bonita. Camiseta aulladores. Vamos a verlo un poquito por aquí. No está nada mal, está muy bonita también. Lo de bueno es que nos vamos a llevar gratis. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Y tenemos voucher de diamante que nos vamos a llevar también gratis. Por acá abajito ya tenemos la skin femenina de este pase élite. Se llama Agente Bulpini. Vamos a ver un poquito de esta skin. Vamos a acercarlo para verlo mejor. Ahí podemos ver el sombrero de esta skin femenina. Más acá abajito podemos ver las gafas que están muy bonitas. Por aquí tenemos la chaqueta que también tiene algunos detalles que le hace ver bonito. Por aquí tenemos el pantalón y finalmente tenemos las botas que están muy bien. Más a casito tenemos comida para gato. Tenemos voucher de diamante. Más acá tenemos oro. Por acá tenemos fragmentos de Laura. Y también tenemos este skin de la M60 Agente Z que no tiene atributos. Más a casito podemos ver que tenemos voucher de royal de armas. Más también tenemos al nuevo emote de este pase élite. Yo pensé que iba a ser del corazoncito pero bueno no es tan bueno el emote pero bueno ahí está. Por acá arribita podemos ver que tenemos una camisa. Vamos a ver por acá. Vamos a acercarlo para verlo mejor. A ver, a ver. No está nada mal pero bueno eso es lo que hay. Ahí vemos el zorro. Y más abajito tenemos este fondo. Más acá a ver vamos a ver que tenemos. Ya tenemos la primera tabla que es esto muchachos. ¿Qué opinan de esta tabla? Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan de la primera tabla? Agente Z. Está muy bonita. En lo particular a mí me gusta la tabla número 2. Ahorita lo van a ver también. Por acá abajito tenemos fragmentos también de este personaje. Más acá tenemos este avatar de Agente Z que no está nada mal. Más a casito tenemos voucher de diamante. Por aquí tenemos ya este fondo. También está más o menos. Y aquí ya tenemos la caja de muerte que está muy bonita. Tiene algunos detalles del zorro. Por ahí también tenemos. Vemos ahí la cara del zorro. Vamos a seguir viendo qué más contiene este pase élite. Por acá vemos comida para gato. Y también tenemos la segunda tabla. La segunda tabla es la que más me gusta a mí. Vamos a ver por aquí. Está muy bonito sus detalles. El color también está muy bonito. A mí sinceramente me agrada esta tabla. Déjenme en los comentarios qué opinas de esta tabla. De esta segunda tabla. Aunque ya creo que en otro pase élite lo he visto parecido. Pero bueno vamos a seguir. Por aquí tenemos fragmento del cubo mágico. También tenemos esta piedra evolutiva que siempre viene en el pase élite. Vamos a seguir pasando. A ver qué tenemos más acá. Tenemos descuento. También tenemos esta mochila que nos vamos a llevar completamente gratis. La mochila se llama mochila aulladores. Por aquí podemos ver el level 1 que está muy bonita. Por aquí tenemos al level 2. Y finalmente tenemos al level 3 que no está nada mal. Más abajito podemos ver la mochila del pase élite. Por ahí podemos ver el level 1 que está muy bonita. Más acá podemos ver el level 2 que también está muy bonita. Y finalmente el level 3 que está súper chetada. Es como un gatito. Tiene algunos detalles que salen de los ojos. Como unos rayos por ahí. Y bueno vamos a seguir pasando. Más acá tenemos tarjeta level 4. Por acá arribita tenemos voucher de oro. Más abajito tenemos comida para gato. Fragmentos de este personaje. Token. Y también tenemos fragmentos de renacimiento. Y finalmente muchachos tenemos la skin masculina. Por aquí podemos ver al agente raposo. Que está súper chetadísima. Déjenme en los comentarios qué opinan de este skin. Vamos a verlo mejor. Vamos a acercarlo. Por aquí podemos ver algunos detalles de este skin agente raposo. Ahora lo que vamos a hacer es verlo por partes. Vamos a ver primero la cabeza. A ver qué tal está. Vamos a ver la cabeza sola. A ver, a ver. Y ahí tenemos la cabeza muchachos. Tiene sus orejitas. Vamos a ver la chamarra que también está muy bonita. Vamos a darle una vuelta. Y está muy bonita. Por aquí también tenemos el pantalón o el short que tiene un rabo. Y finalmente tenemos las botas que también están muy bonitas. Más acá podemos ver al cofre exclusivo del pase élite. Vamos a ver si los premios han cambiado. Pero como ven no ha cambiado nada. Todo está igual. Y bueno chicos, eso serían todo lo que contiene este pase élite. Déjenme en los comentarios qué opinan de este nuevo pase élite agente Z. Por acá arribita muchachos. Si nos fijamos en la parte de arribita vemos un circulito que parece un mundo. Si le dan ahí tenemos otro evento que nos va a regalar 100 diamantes muchachos. Vamos a ver por aquí. Vamos a empezar con la parte derecha. Si tenemos esos 3 pases élites vamos a ganar 75 diamantes. Si tenemos estos 2 pases élites del medio vamos a ganar un voucher. Y finalmente si tenemos el pase de marzo vamos a ganar 25 diamantes. En total serían 100 diamantes que nos está regalando Garena muchachos. Aprovechen. Recojan estos diamantes chicos. Más a casito tenemos las skins que están llegando en este nuevo pase élite. Por ahí podemos ver los agentes. También podemos ver la mochila. Vemos la caja de muerte. También vemos las skins de armas. Y finalmente vemos el emote, las tablas. Y eso sería todo del pase élite chicos. Y por último algo que quería agregar ya para terminar. Es que tenemos un evento en esta región donde vamos a ganar el perry casco. Este casco que está súper bonito. Aún no ha salido en esta región. No sé que esté esperando Garena. Pero aquí te voy a mostrar cómo se ve este casco. Aquí está chicos. Por ahí lo pueden ver un poquito. Ahí ven los detalles. Vamos a darnos una vueltita para que lo vean mejor. Y bueno chicos. Eso sería todo el video por hoy. No olviden suscribirse. Comentar. Dejar su like. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver este video. Chau chau. Chau chau. 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 Chau chau.